ah no no lo hago después tengo tu permiso después no me digas copiador que supuestamente todo mundo te está copiando ok nada mi gente hoy vamos a hacer algo súper atípico al canal estamos en el medio de la calzada de reina a los terceros en frente de la tienda normalmente tú sabes que mis vídeos son blog con un lindo boja baby roll pero este tema está en tendencia y me dieron la meta de seguir el legado de anís y dale mi hermana necesito ustedes saben que tiene un vídeo que tiene casi un millón de vistas sobre los mercados en cuba y ahora está de y casualmente tenemos 20 pesos que da millón tenemos 20 pesos que vamos a comprar merienda de cosas para la casa comida porque estamos está quedando en la habana ahora entonces tenemos que llenar que estamos vacíos que tenemos tremenda hambre yo ustedes pensarán que soy fotógrafo que soy videógrafo pero yo lo que soy es licenciada economía mi salario promedio más o menos sería seguro la gente de otro país que esto no es un dinero de monopolio esto es real muy real y muy difícil de encontrar se me ha pedido que es más que diferente nada que vamos a hacer vamos a las tiendas a ver que podemos comprar con 20 pesos vamos a tirar una especie de cámara nos gusta la cámara me van a disculpar hoy no va a haber mucha calidad en el vídeo porque la tengo que guardar porque mira entonces que vamos a trabajar con el teléfono traje la voz pro con una camarita chiquitica para meter nuestra cámara oculta vamos a ver si vamos a dos o tres mercados de lo más importante de la habana a ver cuánto nos duran los 20 pesos pero además yo tengo unas dudas de toda la vida sobre la reventa y sobre los precios porque yo conozco amistades que han venido a cuba y me dicen que los mismos productos que están en siete o ocho fula fula se usen los dólares allá vale 1 nos vamos a la tienda hasta los 20 pulamos es por usarlo estamos estamos macetas vamos a ver si vamos para los terceros quiero ir a tercera y 70 que uno los mercados más grandes vamos a ver la gente las colas los precios los productos lo que hay lo que no hay tengo tremenda hambre vamos a satisfacer ese problema y a ver que sale hoy no hay birro lo no hay nada hoy es con el teléfono así que esto es un vídeo informativo de cantidad de gente vamos a la carnicería tremenda cola la carnicería a ver si compramos porque venimos a comprar comida muy importante aparentemente lo único que hay es yogur y muslitos pollo y lo que hay que sobra es tremenda perra cola en el mismo mercado diabólico un poco más tarde y luego de repetirnos de la cola esa perra cola que tú ves ahí es para entrar a la tienda y después otra cola adentro para comprar los productos dinamá que hay muslitos pollo y yo él me dice si yo realmente no todavía lo estoy procesando porque de verdad se ve más larga de la de los chiquititos que vale 70 centavos el comito de un y muslito de pollo una de las señoras que estaba enfrente de mí efectivamente estaba diciendo que si la cola era para el yogur y yo me quedo así y digo una cola tan grande por yogur y muslito de pollo lo que hay es limitado o sea algo más o menos a mí no me gusta hacer el camino vivir me siento raro a mí me están en la aventura tirándome en paracaídas pero vamos a ser hola buenas tardes yo soy pepito de la directiva de donde soy yo de youtube y quería decirles que esto es un vídeo serio con fines no extraños sólo para informar y divertir ok me piro yo creo que nos están visitando y nada a los terceros tuvimos un viaje rápido porque no podemos entrar por la cola el hambre es allá pero bueno ya pueden imaginarse mira paramos para empezar nuestros muestres una pista triste y abandonada una pista para cada uno cada una 5 se usen a más o sea de los 20 ya nos quedan 15 que es una locura nos fuimos adentro porque la cola era demasiado grande y nunca habíamos a terminar el vídeo ya vieron se dieron cuenta que no fue esto mío además solamente había yogur chiquitico a 75 centavos hija habita de muslitos así 6 pesos y supuestamente se pueden acabar y como se pueden imaginar estamos súper lejos de tercera y 70 así que a coger un carro hacia allá y aprovechamos yo dije que este vídeo no iba a ser de virrol y toda mi tontería pero que tú crees si le hacemos un virrol de nosotros yendo hasta tercera y 70 en las calles de la habana así ya van viendo las calles de la habana el que no está la recuerde que está apague el vídeo y no tiene que verla de nuevo y el que no lo ha visto bienvenido a las calles de la habana carlos tercero tercer y 70 listos y ¡Gracias por ver! 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 Cloudy y para rematar productos vencidos un detergente porque mínimo los casos siglos los tengo que lavar ¿no? ¡MÍNIMO! ¡Vaya mínimo! ¡Cuando llegue el agua! ¡Cuando llegue el agua! ¡Cuando llegue el agua! no llegue el agua várias para a lavar y no tengo agua en la casa we're the McNерж ¡Llevo 3 días sin bañarme! ¿Wars thisde? no sabes esa éra pero ya ahí ya te cuento james increíbles ahora la pregunta del millón ¿Cómo hacemos los Megacos botóneros看es y se obtenan el vídeo ya veis tantos años para que me salieran estudiando para esto y nada mi gente espero que les haya gustado el vídeo esto fue corto instantáneo nescafé pero no te rías de serios yo soy un tipo serio nescafé no te rías pero la idea era que tenía que ir al mercado y dije ah por qué no la idea era un mercado y de paso lo documentaba no es mi estilo probablemente ni lo haga más pero tengo una razón muy fuerte para hacer este vídeo sabes cuáles que me dio la gana como las afeitas de y nada mi gente esto fue un corto seguimos con la serie santiago de cuba el siguiente vídeo recuerden el miércoles cada miércoles un tutorial de fotografía o vídeo vamos a hacer cosas increíbles con damia fotografía urbana fotografía cajera fotografía nocturna cómo hacer un big roll y la madre de los tomates nada mi gente hasta el próximo vídeo ya no está la semana que viene porque estamos activos como yo estoy haciendo reggaeton no haga rock yo no hice rock es inevitable que se me mueva el pelo discúlpenme que en mis vídeos me faje con dami yo sé que también me faja con anita pero es que tengo con todo el mundo tengo dos hermanas una loca y una gorda me dio la gana decirte gorda anita con swing nada mi gente chao chao yo creo que la gente pero bueno venimos hasta acá me cago en todo lo que se menea y punto